Acá estamos en el puente de Pache, llenito de agujeros, está por todos lados, lleno, no sabemos ni por dónde vamos a caminar, acá está la estructura del puente, pero nosotros nos animamos igual a venir caminando en todos estos agujeros, que si te vas para abajo acá, te vas al mazo. Déjenme mirar adelante, o quiere salir en el video ustedes. Vea, acá por ejemplo, no sé por dónde voy a pasar, porque está todo esto, yo me la juego y pego un saltito acá. Salto, salto. ¡Mátalo! La estructura del puente. Ah, no te regalé. ¡Mátalo! Acá está bastante sano, pero igual, no hay que regalarse, porque esto se puede ir todo para abajo en cualquier momento. La madera está podrida abajo, y se hacen los agujeros estos. ¡Mátalo! Bueno, y esta sí que es la parte peorcita, la más deteriorada para mí. Acá habían puesto bolsas y habían arreglado para que pasaran los camiones y no se fueran nada para abajo, y con las vigas esas y todo. Cásate de las siglos hasta que no voy a pasar el mercado, pero... ... ... ... ... ... ... ... ... salta todo el puente acá está el río santa lucía para allá abajo está 25 de agosto para acá arriba está florida y para acá está el puente todito hecho pedazos como pueden ver ahí pueden ver pilares todo y acá no sé ya donde el r acá a un coso nos vamos todos para abajo toda una estructura de fierro que está loco y estos agujeros son no sé no sé por qué las maderas se pudieron y como por acá por ejemplo ves acá ahí ahí todo ahí y por dónde paso yo ahora acá por dónde viniste hoy por dónde vine hoy quietito como perro en bote ah estás loco y ahí se prendió fuego también no sé por qué motivo no sé por qué motivo y allá abajo están unos pilares y eso y bueno no te muevas si se mueve ah pero sos loco se mueve todo esto se hamaca todo en cualquier momento se va todo para abajo y por lo menos queda el video este acá para historia un desecho y acá acá sí que está deteriorado deteriorado se mueve todo esto está lleno la parte más deshecha ahora le voy a mostrar abajo todo venimos de allá todo deshecho todo caído comiso está todo bien deshecho esto acá en la punta en la punta en la punta aquí del puente aquí se desprendió y y se cayó vendría a ser la punta del puente por ahí esta es la parte toda podrida de de los palos toda la parte de abajo acá acá faltan palos como se puede ver todo esto es de paro y de aquel lado tiene una muralla porque el agua viene de allá arriba entonces la muralla era para le hice una muralla hasta donde arranca la parte de fierro para que cuando hubieran creciente no trajera palos y mugre y queden en los palos haciéndole fuerza porque creo que de la parte de allá es de fierro ya de esta parte digamos ahí está todo 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 hecho pedazo hecho pedazo todo acá acá esto es una piola cuando se ahorcó uno que después de lo cortaron y lo bajaron y esta toda la parte de abajo que es que igual era el puente de 25 de agosto podemos decir nada más que arriba es toda la madera todo madera todo madera agujero agujero todo por allá arriba cruzamos recién que veníamos de aquel lado acá está el río y esta es la muralla que yo les digo que arranca acá entonces esto es para resguardar que no que no peguen los palos y las ramas y eso y no rompan la parte que es de madera bueno por acá vamos a terminar el video esto acá no tengo idea para lo que podía hacer y acá está todo el río y acá está todo el río